¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno chicos, les comento que el día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso plato de mazamorra con cuifrito. Así que espero que me acompañen en este vídeo, así que ¡vamos! Bueno, lo primero que hice fue parar agua para que hierva y una vez que estuvo lista, yo junto a mis tías nos pusimos a pelar los cuyes. Cuando terminamos de pelar al cuye, observamos que todavía quedaron algunos pelitos y para evitar eso nosotros le chamuscamos. Cuando terminamos de chamuscar los cuyes nos fuimos a lavarlos para luego de eso condimentarlos y de ahí sí ponerlos a freír. Por otro lado pusimos una olla con agua hasta la mitad para poder preparar la rica mazamorra o como nosotros le conocemos aquí colada de maíz o uchu api. Para preparar esta rica mazamorra debemos colocar en el agua cebolla picada y manteca de chancho para que le dé el sabor. Una vez que esté hirviendo el agua vamos a colocar la harina de uchu api para preparar nuestra rica sopita de mazamorra. En una olla pequeña vamos a colocar agua fría y luego vamos a poner la harina de uchu api. Luego mezclamos para que no se hagan bolitas al momento de colocar al agua de la sopa que ya está hirviendo. Una vez que esté lista la mezcla del uchu api con el agua fría vamos a colocar en nuestra olla que es para la sopa. Vamos a hacerlo a través de un cernidor para que no pasen grumos o bolitas que hayan quedado. Una vez hecho este proceso vamos a esperar a que la sopa hierva para que ésta empiece a espesar. Mientras esperamos a que la sopa hierva y espiece vamos a agregarle sal. Y bueno les comento que para hacer esta rica sopa de mazamorra solo necesitamos cuatro ingredientes. Agua, sal, cebolla y por supuesto lo principal la harina de uchu api. Y después de unos cinco minutitos nuestra sopa ya hirvió y ya espesó. Así que ya está lista para comer. Pero aún nos falta lo principal, el cuy. Para preparar nuestro cuy vamos a poner en una baila aceite. Y una vez que esté hirviendo este aceite, cuando esté bien caliente vamos a colocar nuestros cuy. Y una vez que esté bien caliente vamos a poner en una baila. Y otra vez que esté grumos o balfires. Una vez que estén listos nuestros cuyes, vamos a sacarlos en una bandejita. Y finalmente vamos a cortar nuestro cuye para servirnos con la rica mazamorra que tenemos preparada. Una vez hecho pedacitos el cuy, ahora sí nos vamos a servir nuestra rica sopita y luego nos vamos a colocar un pedacito de cuy para ya ponernos a comer. Y por fin llegó la hora de probar nuestra sopa. Y la verdad es que estaba muy rica, a mí en lo personal me gusta mucho la sopa de mazamorra con cuy, así que les recomiendo que preparen en su casa porque es una delicia de plato. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!